Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como os prometí ayer, vamos a hacer un pequeño repaso a los mejores mazos de Standard estos días, luego continuaremos con los de Histórico y ya por último los de Alquimia. Mazos Tier 1, por supuesto, los mazos más competitivos y por tanto, seguramente los más recomendables para llegar a Mítico, que es el objetivo de la mayoría de los jugadores. Bueno, como hicimos una encuesta hace un par de días y ya os comenté en el vídeo de ayer también, pues he escuchado lo que queríais decir, he escuchado vuestras sugerencias y vuestras ideas al respecto y me he dado cuenta de que quizás estaba yo equivocado y que ya no era todo Alquimia para el resto de los tiempos. Bueno, el mazo en particular que estamos jugando es una mono verde Stompi, otro de los mazos Tier 1, uno de los estándar más dominantes de los últimos meses, poco ha cambiado en los últimos meses, poco va a cambiar de aquí en adelante, seguramente. Mejoro bastante, la verdad, con Ninistrad y bueno, podemos hacer un deck text, comentar algunas de las cartas y todo eso, pero lo hemos hecho aquí en otras ocasiones. Esto es un pequeño repaso. La versión en particular que estamos jugando es la versión de alguna persona que ha hecho recientemente pues algún buen resultado con este mazo, no es mi versión, ¿vale? Simplemente os traigo la de alguien que ha obtenido un buen resultado jugando al mazo y si queréis buscar una versión más personal mía, tampoco cambiaría muchas cartas, sinceramente, no le daría demasiadas vueltas al asunto, pero podéis buscarla en el canal, bueno, pues buscando en mi canal de YouTube encontraréis versiones de esta mono verde de estándar pues en los últimos tres meses, pues varias versiones distintas. Y bueno, esta en particular quizás lo que más me llama la atención es que lleva 24 bosques nevados, directamente, no lleva refugios anónimos, no lleva ninguna tierra que se convierta en criatura y el motivo, deduzco, interpreto, me parece lógico también hasta cierto punto, es el siguiente. Todas las tierras que den maná verde para poder jugar el troll de la espesura antigua sin falta. A veces ocurre con troll de la espesura antigua que el refugio anónimo, como da maná en coloro, no puedes jugarlo, el troll, ¿vale? Entonces este es el motivo. Y el segundo motivo diréis, bueno, pues que meta la tierra verde, ¿no? La tierra verde que se convierte en criatura. Bueno, pues es que esa tierra entra girada a partir del tercer turno. Entonces no quieres una tierra girada en el tercer o en el cuarto turno porque para este mazo es muy importante hacer tercer turno troll de la espesura antigua. Antigua, perdón. Es buenísima esta carta, lo sabéis. Es un 2x1, o sea, te la matan, pues te pone otro 4x4, ¿no? O en su defecto, pues el amud de Kazandu, que es un 3x3 barra 5x5, que si necesitas tirarlo, puedes jugar como tierra directamente girado, ¿no? Y luego en el cuarto turno, pues eso, la carta más fuerte, o una de las tres cartas más fuertes de estándar, que es el Carruaje de Sica, por cierto, nerfeado en alquimia, de lo bueno que es, y las rarezas de Ulvenwald, que es nuestra otra carta potente de coste 4, que es nuestra... Questing Beast, ¿no? Nuestra... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. La Questing Beast. ¿La Bestia Buscadora? ¿Sí? ¿Bestia Buscadora? ¿Podría ser? No, yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la Questing Beast, la 4x4 roya que teníamos el año pasado. Bueno, pues este año tenemos esta otra. Sería lo suyo, ¿no? Cosa que, de hecho, estos pepinos, estos 4x4 prisa roya, que nunca he jugado mucho a esta criatura, nunca he llegado a darle la vuelta, a ver si algún día lo conseguimos. Y este Carruaje de Sica, ambos de coste 4, ya sabéis lo que hace el Carruaje de Sica, los tokens, copiar tokens, 4x4... Se pueden jugar a tercer turno gracias a la Escultura de Invierno. Estaría muy bien tenerla en el segundo turno en juego para en el tercero directamente meter estos monstruos, ¿no? Que tenemos por aquí. Bueno, el resto del mazo es un mazo muy curvero, por eso en el primer turno tenemos ya la nueva criatura de Innistrad, Compromiso Escarlata, líder de la manada ascendente, León de la Sabana, pero que puede ir creciendo según la parte de avance. Reflegan la Ventisca para matar a las criaturas del rival, muy importante esta carta en Mirror y contra cualquier otro mazo de criaturas en general. Velo de Piel de Serpiente, más uno, más uno, pero no es lo importante, lo importante es ese antimaleficio, esa protección que le das a tu criatura si le hace un objetivo con algún hechizo o habilidad, el rival. Y luego, en el coste 2, pues una de las mejores cartas, una de las mejores criaturas de, digamos, del último año seguramente, seguramente la mejor criatura verde del formato, líder de la jauría de Cántropa que salió por Totem Realms y bueno, por 2 o en 3-3 ya empieza muy bien, la carta empieza muy fuerte, pero esa posible ventaja de cartas que nos puede ir dando, esa posibilidad de crecer para ser un 5-3 a roya, la hacen realmente increíblemente buena, ¿no? Y un par de copias de clase explorador. A mí me gusta normalmente llevar las 4 copias de clase explorador, pero a veces también es cierto que solo es un bicho 2-2, ¿no? Pero los contadores más uno, más uno que pone, y sobre todo la ventaja de cartas del nivel 3, la convierten en una carta excepcional. Bueno, ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora nos vamos a echar unas partiditas. Una vez más, retomamos el mazo mono verde Stumpy de Standard, que hacía tiempo que no lo tocábamos, bueno, de hecho, hacía tiempo que no tocaba Stандard en el canal. Y ya os digo que gracias a la encuesta, y a ver, hemos hablado mucho de esto en los directos, en la encuesta en YouTube, en el canal de Discord que tenemos, también tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Hemos hablado mucho de este asunto, del tema, la discusión de alquimia sí, alquimia no, estándar sí, estándar no, histórico, el tema económico de Magic Arena, y me he dado cuenta de que, bueno, no debería dejar totalmente del lado estándar, porque hay mucha gente que no juega alquimia, ¿vale? Y, bueno, pues esta mano está bastante bien, no salimos nosotros, pero tenemos un buen turno 1 y un buen turno 2, si tenemos un poquito de suerte, y robásemos un carro a Gedésica, o alguna otra criatura de coste 4, alguna otra carta así de coste 4, pues tendríamos una muy buena curva de mana. Ya me conformaría con robar cualquier otra criatura, ¿vale? Porque hemos vuelto a robar tierra, ya tenemos tres tierras, más la escultura, que es como si fuese otra tierra en el fondo. Este mazo lleva muchas tierras, mucha generación de mana, ¿no? Vale, este robo es muy bueno. Lo que pasa es que estamos jugando contra Monoblack. ¿Queremos que nos mate el líder de la jauría licántropa ya este turno? Porque es muy probable que sea lo que ocurra. Así que por eso podríamos tener incluso el interés, quizás, en no jugar este turno el líder de la jauría licántropa, porque el mazo negro tiene muchos anticriaturas. Si hubiese jugado esta líder de la jauría licántropa, habría muerto una carta muy valiosa. En cambio, se me ha muerto un bicho que, como estaba comentando, da mana, ya tengo mucho mana, me sobra el mana, no quiero tanto mana. Y fijaos, nos ha salido de rechupete la jugada, nos ha salido totalmente redonda, porque me he ahorrado la mejor criatura, no me la han matado, y ahora refrieguen la ventisca, pero lo voy a hacer sobre el líder de la manada ascendente, porque tenemos tres permanentes nevados, gana más uno más cero e indestructible, así que matamos a ese saqueador halcón nocturno. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que no es monoblack, es Rakdos, roja negra, y que lleva una carta rarísima como es el saqueador halcón nocturno, seguido de un depredador de Immerstrung, que vamos a matar también, por supuesto. De esa manera tan elegante. Hemos tenido mucha suerte. La verdad es que contra un mazo de criaturas como el del rival, robarnos dos refriegas en la ventisca lo cambia. Entonces, esta carta es buenísima. Uh, vaya top deck. Y encima hemos tenido la suerte de nos robamos la carta más potente de coste 3 y justo teníamos tres manás enderezados. Así que con el rival a nueve vidas y nosotros una mesa brutal, no me puedo creer que lleve eso el rival. Iba a decir, la única carta que podría hacernos daño sería veredicto de las sombras, pero sería ridículo que el rival llevase veredicto de las sombras en un mazo como el suyo, que lleva criaturas de coste 3 o menos y se la estaría matando a sí mismo. Pues sí, el rival la llevaba. No tiene ningún sentido. Bueno, pues este bicho nos mata en tres ataques. Eso sí, tiene que atacar. Tiene que atacar para matarnos. Vale, y ataca. Siguiente turno pega de 8. Es absurdo, es realmente tremendo. ¿Cómo se ríe este regente de Puerta del Oeste? ¿Cómo se ríe de una de las mejores criaturas en su momento? Que fue... Uy, esta no me la esperaba. Podríamos salvar los gatitos. ¿Pero de qué nos serviría eso? De poca cosa realmente. Voy a salvar uno de los gatitos. Lo vamos a hacer 3-3. Porque así si robamos cualquier tetra, por pequeña que sea, vamos a poder activar el carro Gedésica. No hemos robado otra tierra. Ojo, 7 tierras, no está mal. Bueno, pues nada, bien jugado. Bien jugado. La verdad es que me acaban de fundir la mente. Bueno, no es normal. Ha sido una jugada, una partida muy extraña. El rival lleva un conjunto de cartas realmente muy peculiar. Muy raro, ¿no? Lo más normal es que esa... Vale, os digo, no juguéis el mazo del rival, ¿vale? Esa combinación de cartas, lo más normal es que os lleve a la derrota en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Y simplemente se han alineado los astros y le ha dado la jugada perfecta en el momento exacto, ¿no? Pero no tenía mucho sentido, ¿no? Lo normal es que hubiésemos ganado... Pensad que nos hemos robado 7 tierras, ¿vale? O sea, hemos robado muchísimas tierras. Si hubiésemos robado un par de criaturas más, la cosa ya estaba hecha también. La verdad es que nos ha salido muy bien la cosa, ¿no? Porque esos removals para poder matar a sus criaturas han sido claves, ¿no? Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, en esta ocasión salimos nosotros, pero la mano es muy lenta porque nuestra primera jugada sería un coste 3. Así que es un mulligan, es un mulligan. No os quedéis una mano... Este mazo tiene que hacer turno 1, turno 2, turno 3. Vale, esta mano está bastante bien. Pero tiene una pega, lógicamente. Y es que nos llegamos al coste 4. No sé si quedarme... Voy a quitarme la criatura de coste 4. Y me quedo la criatura que podemos jugar de coste 3 si robamos a esa tercera tierra, ¿no? Estamos muy lejos de juntar 4 tierras para meterla el monstruo este de Ulvenwald. ¿Cómo se llama? Rareza de Ulvenwald. Vale. Uy. Pues mira, al final le hemos robado justo... Justo la carta que habría sido el mana extra con el cual, de hecho, podríamos haber incluso jugado la rareza de Ulvenwald. En esta ocasión, sí juego el líder de la jauría licántropa porque no jugamos contra un mazo negro o rojo como el de antes que sabes que tiene antiquiaturas y que te va a matar. Vamos jugando contra un mazo con blanco. Es mucho menos probable con un blanco negro ahora. Pero es mucho menos probable que te mate un mazo blanco de segundo turno un líder de la jauría licántropa. Y aún así nos lo va a matar, parece. Lo normal, los mazos blancos ya hasta el turno 3 no te van a matar tus criaturas normalmente. Voy a jugar el mamut de Kazandu como criatura. Creo que es la mejor opción para tener un poquito más de presencia en mesa, un poquito más de pegada. Bueno, por cierto, mi mazo favorito de estándar es este mazo, es la mono verde Stompi. Ya sé que no hemos tenido suerte en la primera partida, pero bueno, en líneas generales, para mí es el mazo más consistente, más estable, con más pegada, más velocidad, potencia, incluso ventaja de cartas. O sea, es un mazo que un poco, pues, podríamos decir que lo tiene prácticamente todo. Yo creo que aquí lo que más nos compensa es hacer tierra girada para jugar las dos cartas que nos quedan en mano y seguir pasando por encima de nuestro rival, ¿no? Bueno, seguir pasando por encima. Lo que está jugando el mazo es un mazo de clérigos, ¿de acuerdo? Es una blanca negra, típico mazo de clérigos. No hay ninguna cosa de momento que sea especialmente sorprendente ni extraña. Así que, lo que no sabemos es si se lleva también maná azul. Puede que lleve maná azul y que sea la típica esper de clérigos, blanca, azul, negra. Pero puede ser simplemente blanca, negra, orzo de clérigos, ¿no? Castigo de Firja. Uh, pues no es de clérigos, es de ángeles. Es de ángeles. Hemos tenido un poquito de suerte robando esta tierra. Atacamos con todo y está obligado a bloquear al mamut 5-5 porque si no pierde. Así que se le muere el ángel. El mazo de ángeles. El mazo de ángeles estuvo bien en algún momento durante el verano en estándar, estándar 2020. Así pierdes. Si el bloqueas así te mueres. Bueno, estuvo bien durante alguna parte de estándar 2022. Un poquito al estándar al principio cuando salió Innistrad. Pero ahora mismo está fatal el mazo de ángeles. No funciona nada. Y en alquimia, menos todavía. Es una pena porque es un mazo muy bonito. Pero para mí todo lo que sea poder montar un mazo de ángeles, de dragones, de criaturas mitológicas, poderosas, para mí siempre es una motivación especial para grabar un vídeo, para jugar a Magic y ese tipo de cosas. Así que me da mucha pena ver lo que le ocurren los mazos de ángeles. No tienen jugada de primer turno, no tienen jugada de segundo turno. Empiezan en el tercer turno. Si les matas su ángel de tercer turno y les matas a lo mejor la siguiente jugada de cuarto turno, están totalmente expuestos. Y los mazos de criaturas como la verde, la monoblanca, los mazos agresivos rápidos, en ese tercer o cuarto turno te están pegando de 10 o 12 y te dejan a 3 de vida. Y suelen tener algún removal para sus primeras jugadas tuyas. Bueno, salimos de nuevo. Creo que salimos también en la partida anterior. O sea, que estamos bastante contentos. Me acabo de fijar que este dibujo lo hizo Manuel Castañón. No sé si será español. Lo que sí que es cierto, que hemos tenido un poquito de suerte. Bueno, hemos hecho Mooligan, también es cierto. Pero hemos robado criatura de coste 1, la hemos jugado en las 3 partidas, ¿no? Y eso, lógicamente, pues ayuda mucho. Si me bloquea, me vale. No bloquea. Vale. Podríamos haberlo salvado con el velo de piel serpiente, pero no lo vamos a hacer. Vamos a proceder con la clase Explorador. Lo normal sería que esto no creciese. Este primer turno, aunque bueno, si lleva agujero portátil, nos puede matar el token seguramente. O incluso la clase Explorador. No sería ninguna locura. No me gustaría... Uh, Aspirante Lominarca. Hay que matarla ya. No me gustaría que nos matase el troll de la espesura antigua exiliándonoslo. No atacas, ¿eh? Vale, tercera Tierra Nevada para tener más maná. Y yo diría que lo más inteligente es matar a la Aspirante Lominarca que se nos va de las manos. Y quizás ahora subir de nivel la clase Explorador para esto 3-3 y esto que pegue también de 3. No es ninguna tontería de jugada. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así el familiar de piedras ya no va a tener interés en bloquearnos, al menos este turno. Este se hace indestructible, por cierto, cuando tienes 3 permanentes nevados con la Refrica en la Ventisca. Y lo que quiero yo es que llegue el tercer turno para que él haga su fantasma de ruina y no quería que me chapase el troll de la Espesura Antigua. Así que nos ha salido todo redondo, todo perfecto. Y ahora tenemos un 4-4 cuando ataquemos que no va a poder bloquear. Y ahí le quedan 12 de vida, ¿no? Vamos muy bien. Uy, además ahora con esta tierra extra tenemos el velo para proteger al troll. Vamos a atacar. Es por ello que no voy a jugar las dos criaturas que tenemos en mano. Voy a jugar únicamente el troll de la Espesura Antigua y me guardo en mano el líder de la manada ascendente. Yo no soy partidario del velo de piel de serpiente. No lo suelo jugar en mis mazos, la verdad. Porque al ser una carta reactiva como defensiva ¿Veis? Se le hace objetivo. ¿Cómo? ¿Por qué hace objetivo a este en lugar de a este? No lo entiendo. Lo voy a salvar igualmente. No sé si ha hecho misclick y se ha equivocado. Lo voy a salvar igualmente porque si tenemos ya dos bichos pegando, ¿no? Le sobra un mana, nada más. Puede tener un agujero portátil, ¿vale? Y cargarse la clase se rinde, se rinderemos pasado al final por encima. Bueno, ya nos estamos un poco vengando de esa primera partida que nos ha ganado un mazo que era sinceramente flojo. Nos ha ganado con criaturas muy potentes. Eso sí que es cierto, ya eran criaturas buenas y potentes. Pero la sinergia que tenía el mazo no era muy bueno, no era muy consistente, ¿no? Y ahora ya sí. Ahora ya hemos jugado un par de partidas contra mazos un poquito mejores y los hemos ganado. Curiosamente, curiosamente. A veces también ocurre esto. Algunos mazos están diseñados para ganar al metajuego. Se enfrentan a mazos malos pero que no están en el metajuego y no pueden ganarlos. Eso también ocurre, ¿no? Es una posibilidad. Hay épocas en las que hay un mazo muy dominante y el resto de mazos juegan contra ese mazo. Y son muy buenos contra ese mazo pero son malos contra otros mazos que no están en el metajuego. Así que, bueno, vamos muy rápido a las partidas y nos da tiempo a jugar tramas perfectamente. Aquí ponen algunos tips, algunos consejos, algunas ayudas de Magic Arena que son interesantes porque los jugadores de Magic Arena tenemos un problema y es que no estamos en la obligación de saber o entender exactamente en profundidad las reglas que estamos utilizando en las partidas, ¿no? Así que, os recomiendo siempre que podáis ver algo de reglas de Magic, leedlo porque os va a ayudar, os va a aportar algo siempre en el juego. Vale. La mano es muy buena turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, podría ser una salida. Como este bicho en sí mismo, la mana, es seguro que vamos a poder jugar de turno 3 cualquiera de estas dos criaturas o incluso de turno 3 el carro ajedésica. La mana parece bastante buena, sale nuestro rival, esa es la única pega, pero no es una pega, realmente es una circunstancia, así es Magic, una vez se sale, otra vez no se sale. En estándard se nota muchísimo, en estándard y en histórico se nota muchísimo qué jugador sale, qué jugador no sale. Por cierto, hemos robado la tierra, a ver si ya no robamos más, tenemos todo el mana que necesitamos. Pero en alquimia, por ejemplo, se nota mucho menos quién sale y quién no sale. No sé por qué, no sé cómo han conseguido que ese diseño se haga relevante. Vamos a apostar, bueno, vamos a apostar este segundo turno lo único que podemos hacer en la escultura. Y bueno, parece que jugamos contra Iced de turnos, Iced de turnos, vamos, en español. Bueno, estamos jugando contra mazo rojo-azul de turnos extras y aquí la cuestión es si el rival va a tener el counter o si no lo va a tener. Voy a sacar mana, enderezamos dicha tierra y voy a jugar el carruaje de Sika. Lo juego antes de atacar por una sencilla razón, el líder de la manada ascendente crece. Si tiene un contra hechizo, pues no suelo controlar este. Y si no, eso también podría pasar, es muy, muy pesado, es muy obvio. Qué bueno es el mazo, o sea, una de las razones por las que tampoco estaba yo jugando mucho estándar es porque en estándar es muy frustrante el mazo de turnos. Tiene, como veis, no tiene que hacer prácticamente nada. Con el primer mana o el segundo mana podría haberme subido la mano o haberme matado alguna criatura de estas, con lo cual ya me retrasa varios turnos. En el tercer turno te irá a dividir entre cero. En el cuarto turno gana dos vidas busca tierra, juega de tiración expresiva, yo qué sé, cosas de ese estilo. Y ya se ha plantado en un quinto o sexto turno. Fijaos que tiene una carta profetizada que no sé lo que es, puede ser cualquier cosa, ¿no? Supongo que deberíamos atacar. Tendría que haber hecho el carro a agentes. Ahora aquí se me ha ido la olla para hacer un daño más con el líder de la joría de Cántropa. Vamos a hacer el carro a genésica. He llegado el hecho antes de atacar esta jugada, como veis me he equivocado. Hemos perdido un daño, en el que deberían quedar nueve, pero estaba hablando y no he hecho... A ver, la costumbre en Magic es atacar primero y jugar las cartas después de ver lo que ha hecho tu rival, ¿no? O sea, durante... el rival te va a intentar matar alguna criatura normalmente, ¿no? Entonces por eso hay que atacar antes de jugar las cartas. En este caso creo que me voy a guardar la rareza de Ulvenwald. Vamos a pegar de seis. Vale, y lo que voy a hacer es jugar el troll, nada más. Porque puede ser que tenga algún tipo de... A ver, también puede ser que hayamos perdido ya la partida porque tiene cinco de mana, seis con esta carta profetizada, turnos extras, turnos extras y se acabó, ¿no? Me estaba intentando guardar la rareza de Ulvenwald la mayor cantidad de tiempo posible porque me estoy oliendo que el rival aquí va a tener removals masivos o cosas por el estilo, ¿no? Puede tener el quemar la casa que hace cinco daños a todo, por ejemplo. Y entonces estoy un poco a la espera. No he querido forzar con esta carta y a lo mejor inviertes mucho mana en ella, perdón, supongo que habría que intentarlo, ¿verdad? Ahora. Muchas cosas tendría que tener para frenarnos, ¿verdad? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Es que yo creo que es victoria, ¿no? Si hacemos esta rareza de Ulvenwald ahora, tendría que matar dos criaturas de las que pegan cuatro o cinco, dos criaturas de las que pegan mucho. Bueno, puedo hacerlo ahí perfectamente. No, tiene que matar tres, ¿no? Dos, no le vale, con dos se moriría. Así que vamos a probar suerte. A ver cuántos hechizos tiene en mano que le puedan servir. Vale, con este copia uno, así que eso ya son dos, ¿veis? Nos sube la mano. Ese y el troll, ¿de acuerdo? Y tiene que tener algo más porque estos pegan siete, estos pegan seis. O sea, tenía tres cartas en mano. Las tres tenían que interactuar con lo que yo tenía en mesa si él quería no perder la partida en este momento. No me has subido la rareza de Ulvenwald de la mano, que es la única... Vale, y se moriría. O sea, ¿por qué me haces perder el tiempo si ya habías perdido? Bueno, pues ahí estaba la víctima. Bueno, pues me interesa mucho este vídeo, cómo ha quedado, me gusta mucho cómo ha quedado, porque la primera partida hemos hecho el ridículo y nos han aplastado. Totalmente cierto. Pero luego las tres partidas siguientes las hemos subido contra mazos que también son tier uno del formato, contra mazos buenos de verdad del formato y hemos ganado las tres partidas y habéis visto la pegada que tiene este mazo que es bastante poco frenable, ¿no? O sea, muchas veces los rivales dicen cómo freno esta consecución de criaturas que pegan tanto, que cuestan tan poco maná y luego encima además tienes carruajes desica que no es criatura todo el tiempo y criaturas como la rareza de Ulvenwald que además tiene prisa, lo cual le mete mucha presión y muchos problemas a los mazos de control. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!